No, no, dime que eres lo que quieres, dime como es que prefieres Dime como cuando ya me puedes, entregarte los placeres No, I'm a good start to go, I'm a good show song No, I'm a good joven, no, no, yo No, 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 no No, 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 no Creo que no soy una comida de café Se llama nada mas y nada menos que KSWAP, que en este momento ya se están preparando los chicos para subir en el cerebro y vinieron con fans y dadas Están llenando estas mierdas, no se hiervan Top Boy, A.K.A.T. Boy, no pillan el sol, topa todo el boy Cambia la mierda, esos pollo solo pida, ya hablan demasiado con putas al pida Estamos pegando uno todavía, estos palos deben de jodidas Esos peitos pa todos los días, esos peitos pa todos los días Estas peitos deben de jodidas, esos peitos pa todos los días Esas hot de nadie se fría Le comeré puro gusto como caramelo, vamos muévelo Vivo y muero por lo mío, que es lo que hablan nunca te oído No eres que jamás sos frío, conmigo sos frío, no te confío Te ponme poco el amor que te envío Maniga busca los baby, dímelo baby, pónganse vio Ando buscando la gloria, no tengo tiempo para jodido Un poco de hierro, un poco de gol, vamos a inventar el mono Dímelo, dímelo, go get it, dímelo, ando buscándome el dinero Flashback, a su día, cuando no podías hacer nada Y en pop, ya ahora tome, sale y me pide más This is the world, yo por todo, yo me ven Pero cuando subo, cuando vean que me creen Yo lo estoy haciendo yo-yo de la cadena Eso, me gustó Ahora un tema, dale mi hermano, yo un sí La baby girl El libro está en el track, bitch Nuestra hermana y los controles El libro está en el track, bitch Está en el track, bitch Esa baby piensa De vestirse fresh Compila sus puertas con Jey, los pies Siempre siendo bien De gran Amor vive esa chica Fumando O'Jerry, papá De cero a mi cielo Esa baby girl El libro está en el track, bitch Compila sus puertas con Jey, los pies Siempre siendo bien Amor vive esa chica Fumando O'Jerry, papá De cero a mi cielo Esa pelada, no sabén de moda, quiero Esa hostia, no está aquí No está en el track, no está en el track, no está en el track Son mejores y su Georgia, man Hay que esforzarte por uno que uno quiera Música en bajo, se haría juntar billetes Frito el son, G's encerrados Cadenas y billetes Escondiendo la boli por el copio Amor vive esa con jarabe Mientras me bailas y show en el móvil Hablando todo en clap Por si lo pinchan los rachis Amor cuando me llama papi Mami saco de ese boli Y en el no bailar yo